En esta exposición vamos a tratar el concepto de promoción turística, así como las técnicas utilizadas y los objetivos que se desean conseguir con ella. Además, estudiaremos los diferentes medios empleados que consiguen que la promoción turística llegue a nuestros seguidos. El influjo que producen en nosotros las diferentes técnicas utilizadas será tratado a continuación con minucioso detalle. Analizaremos también los distintos estereotipos que resultan de la manera interesada que utilizan las agencias para publicitar los territorios deseados. Dentro de este concepto mencionaremos los diversos tipos de turismo, explicándolas brevemente y de forma concisa. La promoción turística está destinada a conseguir unos objetivos. Las técnicas utilizadas en este apartado son las siguientes. Publicidad Esta es una de las técnicas usadas, a diferencia de lo que cree la mayoría de la población. Los términos publicidad y promoción no son lo mismo. Es decir, la promoción se apoya en la publicidad como técnica. Esta le proporciona información a priori a la persona interesada en dicha promoción. Si esta información es veraz y la persona interesada lo comprueba, cumplirá sus expectativas fijándose en su mente una imagen definida de dicho destino. Mediante este proceso y con el paso del tiempo se crearán los estereotipos turísticos. Folletos Contribuyen a la creación de imágenes mentales en las personas que los visualizan. Esto, junto con el lenguaje preciso, los convierten en los principales instrumentos de promoción. Además de esto, contienen fotografías llamativas y sencillas, una dirección de correo electrónico donde obtener más información y el logotipo de la compañía. Se emplean también algunos elementos relacionados con los medios tecnológicos y digitales, como es el caso de los recientes códigos QR. Estudios recientes confirman la importancia primordial de las imágenes, pero no se descarta que en investigaciones futuras sobresalgan también el diseño y los colores. Multimedia Cada vez más personas prefieren vídeos y audios para informarse sobre sus destinos. Estas técnicas, además de ofrecer imágenes claras sobre los destinos elegidos, proporcionan características, ideas o valores de dichos territorios. Ya ves, no me quedo en el intento No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno Ya ves, me levanto en el desierto Son ya muchos los inviernos, necesito, no dependo Y tú Si estoy contigo, no dudes de mí Solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Cine Aunque no nos demos cuenta, en muchas películas se ofrece de manera indirecta una visión y opinión Sobre ciertos territorios y normalmente es adquirido por la sociedad. Por ejemplo, tenemos el caso de Irak, en el que se muestra siempre una imagen conflictiva En territorio de guerra y no podemos observar valores culturales que obviamente tienen Los medios utilizados para difundir las ideas son los siguientes La televisión es uno de los medios más utilizados para difundir las ideas de la promoción turística En determinadas cadenas de televisión aparecen de forma excesiva anuncios Interrumpiendo la programación de forma demasiado continua La mayoría de estos anuncios están destinados a vender numerosas ideas e imágenes de ciertos territorios Estas imágenes se encuentran idealizadas En muchas ocasiones incluso se lleva a tergiversar la realidad Esto lleva a que las personas tengan una idea muy diferente a la realidad Internet y las redes sociales son medios que actualmente están en auge Y son un gran escaparate para la transmisión del turismo En muchas páginas web se abusa de los anuncios Y es molesto para la persona que está navegando por la red en ese momento Este medio es sustituido actualmente por Internet Y se puede encontrar en periódicos, revistas, etc. Que fuera sustituido por Internet no significa que actualmente estos no se utilicen Pero se han quedado relegados a un papel secundario Los medios auditivos como la radio Que hoy en día es escuchada por un sector minoritario de la población A pesar de esto sigue siendo útil para promocionar distintos destinos Los principales receptores de este medio Son las personas que pasan gran parte del tiempo en automóviles por motivos laborales La promoción turística utiliza estas técnicas para lograr unos determinados objetivos Estos objetivos son Destacar las cualidades del destino Así como la experiencia única y la buena relación calidad-precio Desconcentrar geográficamente los flujos turísticos Es decir, conseguir que desaparezcan las masivas cantidades de gente En un determinado destino Ofreciendo diversos planes turísticos Otro de los objetivos que se procuran Es que los interesados viajen en temporada baja Es decir, cuando los precios se reducen De este modo procuran que los receptores vayan en otros momentos No solo en las épocas de máxima concentración de personas Ganando la mayor cantidad de dinero posible durante todo el año Por último, se busca concienciar sobre la importancia y calidad De los servicios turísticos de una determinada área Además, mejorar la fidelidad del turista después de la visita Aumentar el número de visitas Así como la estancia media De forma general Todos estos objetivos tienen algo en común Tratan de ofrecer una visión del destino O del plan promocional mejorada Para que sea mayor la cantidad de turistas El problema que criticamos Es la exageración que las compañías turísticas Reflejan en sus anuncios Llegando a mentirle a la población Sobre los destinos que tratan de vender Por ejemplo, exagerar los servicios Con oferta en determinados hoteles Entran dentro de este problema Andalucía es el único lugar donde no solo se viene a hacer turismo Aquí se viene a ser tú mismo No te pido que no seas tú Solo que vengas y te toque el sur Que rías, que llores, que sientas Que saques lo de dentro Que vivas más contento Sentir más grande el lado grande de tu vida A grandes rasgos Los diferentes tipos de turismo que podemos ver Son los siguientes En España es propio de las Islas Canarias y Baleares En Estados Unidos de Honolulu y Miami Y en México de Cancún y la Playa del Carmen Se dan localidades costeras Donde hay un clima soleado Y temperaturas de 25 a 30 grados Suele ser reclamado por personas que habitan en lugares lluviosos Y con temperaturas bajas Abundan hoteles y actividades de ocio La gente joven busca destinos baratos situados cerca de la playa Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta Es la calidad de las playas Así como el cuidado del medio ambiente y el ambiente nocturno Islas Canarias Las conoces So close to you So close to you It's wonderful So wonderful It's close to you So close to you Like a paradise Feel the sky There is a place So far away So close to you So close to you It's wonderful So wonderful It's close to you So close to you So close to you Turismo de naturaleza Turismo de naturaleza Lo solicitan personas interesadas en paisajes y actividades naturales Esto incluye montañas, ríos, lagos, glaciares, etc. Las actividades que se incluyen son por ejemplo El buceo, el kayak, rutas de senderismo, rutas en bicicleta Los lugares más solicitados por este tipo de turismo son por ejemplo Las cataratas del Niágara, la barrera de coral australiana, etc. Podemos incluir dentro de éste el turismo deportivo Ya que anteriormente citamos numerosas variedades deportivas practicadas en estos lugares Los 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 lugares ¡Suscríbete al canal! 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 Yo por vos subiría a una montaña Yo por vos Cabalgaría a pelo A lo macho Yo por vos me tiraría de 15 metros 16 también Yo por vos Hipnotizaría un jacaré Yo por vos Hasta acá está bien Oh, sí CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina